Hola a todos y bienvenidos a Iruletv. Hoy tenemos el segundo video analizando a Volvagia. Esta obra audiovisual se complementa con el video que hicimos sobre la gran mentira de Volvagia. Si no lo has visto, te lo dejamos aquí arribita en Recomendados, porque no mencionaremos en este video lo que ahí comentamos. Volvagia tiene todos los simbolismos de un dragón chino rojo. Este representa la dirección sur, simboliza el fuego y puede respirar llamas. Tiene un temperamento violento y le gusta pelear. Algo similar al dragón occidental y por supuesto a Volvagia, quien como todos sabemos es un dragón resistente al fuego y a la lava. Incluso su aliento es de fuego mismo. Parece que puede atravesar las rocas que están a su paso como si pudiese nadar entre ellas. Su descripción es el dragón de lava subterráneo en español y es el jefe final del templo del fuego que aparece en Ocarina of Time. Pero un monstruo con el mismo nombre aparece en Zelda 2 de Adventure of Link, perteneciente a la primer Nintendo allá en la década de los ochentas. Así que por favor acompáñanos en esta investigación sobre el gran misterio de Volvagia. Por supuesto, no olvides tener tu bebida favorita y un snack a la mano, porque comenzamos. Recordemos que Volvagia emerge de los hoyos en el suelo de la cámara final del templo del fuego en Ocarina of Time. Y es verdaderamente sorprendente que el número de hoyos en esta sala sea nueve. El número nueve se considera un número divino en China y los dragones chinos están frecuentemente relacionados con él. No es casualidad que haya nueve hoyos por donde Volvagia emerge de la lava. El nueve es el más grande de los números Yang, representando el final del camino, que da lugar a un nuevo principio. Según el mito, un dragón chino está formado por nueve partes de animales. Los ojos altones son de la angosta o de camarón, los cuernos de ciervo, el hocico es de buey, la nariz es de perro, los bigotes son de bagre, la melena es la de un león, la cola es de una serpiente, sus escamas son las de un pez y las garras son de águila. Aunque Volvagia tiene una máscara, no es difícil apreciar que posee todas las características de un dragón chino. Ya explicamos en el video llamado La Gran Mentira de Volvagia que el manga de Ocarina of Time nos cuenta una historia muy diferente a la del juego Ocarina of Time. Por lo tanto, sí se contradicen estos relatos, a pesar de que muchos jugadores quieren creer lo contrario. Un ejemplo de ello es que en Ocarina of Time, el hijo de Darunia nos menciona algo muy revelador sobre Volvagia. Hace mucho tiempo había un dragón malvado llamado Volvagia viviendo en esta montaña. Ese dragón era muy aterrador, se comía a los Gorons. Usando un enorme martillo, el héroe de los Gorons, ¡boom! lo destruyó así. Esto es un mito de hace mucho tiempo, pero es verdad, lo sé, porque mi papá es descendiente del héroe. Dato súper revelador y adivina qué. Este pequeño Goron no solo nos dice que Volvagia era malvado desde hace mucho tiempo, nos dice literalmente, había un dragón que fue destruido por el héroe de los Gorons. Y no se refiere a un héroe elegido por la diosa o a un link del pasado como muchos creen, porque insiste en remarcarnos que ese héroe es antepasado de Darunia, es decir, era de raza Goron. Esto es un dato oficial, aunque Nintendo acostumbra a modificar ciertos pasajes para darle mejor continuidad a la cronología de Zelda. Nos impresiona mucho que la enciclopedia de Hyrule dice literalmente que Volvagia apareció en la era de Ocarina of Time después de haber sido sellado durante eras por los descendientes de los Gorons. Así que la respuesta es más que obvia. Oficialmente, Volvagia fue abatido antes de los acontecimientos de Ocarina of Time por un héroe que era de raza Goron, por lo que nunca pudo convivir con Link cuando apenas Volvagia era un bebé, como lo dicta el manga de Ocarina of Time. Por eso, siempre decimos en Hyrule TV que nunca hay que dejar de leer, para no caer en falsas creencias que circulan por internet. Si nuestros Patrons y miembros del canal así lo deciden, en el siguiente video analizaremos a los demás dragones clásicos de The Legend of Zelda. Ya saben que para votar por el siguiente video pueden acceder a miembros del canal como lo están observando en pantalla. Las votaciones están siempre en la pestaña de comunidad aquí mismo en el canal en YouTube. Si te gusta que analicemos a The Legend of Zelda de esta forma, por favor suscríbete para que no te pierdas las investigaciones que haremos con seriedad próximamente. No te esperes a que el algoritmo de YouTube vuelva a cruzar nuestros caminos. Ahora, este pasaje de la enciclopedia de Hyrule nos dice de la misma forma que, oficialmente, Volvagia ha vivido durante eras. Así que en Hyrule TV nos hicimos la siguiente pregunta. Si Volvagia existió en épocas pasadas y fue tan importante para seguir siendo recordado a través de las leyendas de los gorones, entonces, ¿existirán pruebas históricas de su existencia en los demás juegos de la leyenda de Zelda? Desde tu asiento, conviértete en explorador junto a nosotros. Toma tu mochila, ponle baterías a la linterna porque nos iniciamos en esta expedición a través de los demás juegos de The Legend of Zelda para descubrir el gran misterio de Volvagia. Insistimos, ponle baterías a la linterna porque nuestra primera parada es el mismísimo patíbulo del desierto. Por supuesto, del juegazo, Twilight Princess. La última vez que visitamos este tétrico lugar fue cuando estudiamos el misterio de la colosa de las arenas. En verdad, no puedes perderte ese documental en donde analizamos a profundidad a este coloso del desierto. Si no lo has visto, tienes que verlo al terminar este video. En el patíbulo del desierto existen demasiadas situaciones que en apariencia no tienen ningún sentido, salvo el adornar o decorar ciertas cámaras o salas para darle al jugador un aire de misticismo. Pero mientras más investigamos en Hyrule TV, más descubrimos que en The Legend of Zelda nada está por casualidad. Te preguntarás por qué iniciamos esta expedición en el patíbulo del desierto, ubicado en un juego en donde no aparece Volvagia como un personaje tangible. Pues bien, existe una creencia de que Volvagia es en realidad el jefe final del patíbulo del desierto llamado Stalord. Pero pues no lo es. Solo nos basta analizar los costillares de Stalord y compararlos con Volvagia para saber que no se trata del mismo ser. Y por si esto fuese poco, el número de dedos y de cuernos son diferentes. Si nos detenemos a analizar ciertos grabados del patíbulo del desierto, podremos encontrar representaciones de algunos seres extraños que parecen tratarse, por supuesto, de Stalord como lo estás viendo en pantalla, que hasta cuernos tiene muy parecidos a este fósil. Y también existen unos grabados por demás extraños, en los que se nos muestra una especie de monstruo de fuego. Esto es debido a la forma curvilínea de los trazos que históricamente han representado al elemento fuego, sobre todo en pinturas rupestres como parecen ser estos grabados. O al menos comparten la misma naturaleza. En pantalla podemos ver a dos seres que a simple vista tienen formas draconianas. El de la derecha es más robusto y figurativamente posee una especie de cabeza que parece tener bigotes como los de un dragón chino. E increíblemente, esta figura es exactamente igual a la vista en la antesala en donde se oculta el dragón Volvagia en el templo del fuego en el juego Ocarina of Time. Juzga por ti mismo. Es exactamente la misma. Sin duda, esta representación es Volvagia. Por eso mismo estudiamos de esta manera a la leyenda de Zelda, porque los misterios siempre han estado revelados frente a nuestras narices. Nadie se imaginaba que en el patíbulo del desierto encontraríamos representaciones de Volvagia. Si te gusta que analicemos de esta manera a The Legend of Zelda, ayúdanos compartiendo nuestros videos y por supuesto suscríbete. Volviendo al grabado del patíbulo del desierto, podemos ver que la figura de la izquierda posee una figura más ofidia, es decir, más como de serpiente. Podemos ver como incluso la parte baja de su cuerpo se retuerce en espiral como las serpientes. Y en la parte alta se observa una especie de cabeza con una melena puntiaguda como una flama, tal y como Volvagia la tiene. También observamos que tiene dos brazos. Alguna vez analizando esta imagen en Hyrule TV, llegamos a teorizar que se trataba de la diosa de las arenas, ya que también tiene cola de serpiente en alguna de sus estatuas. Y este bastón que sostiene con uno de sus brazos es el fuego que esta diosa posee en sus manos. Pero también pudiese tratarse de ser una representación de que este ser poseía el poder del fuego. Continuando con la expedición en este patíbulo, encontramos otra especie de grabado que nos puede dar un poco más de luz para apreciar si en verdad existen registros históricos sobre Volvagia en este lugar. En este grabado se observa una figura mucho más parecida a la anatomía que posee Volvagia. Su cuello, su hocico, incluso su mismo casco se aprecia de una manera más clara. Es indudable que esta representación es Volvagia. Sobre todo, los detalles de su melena en forma de llamas hacen más consistente esta interpretación. Además, la figura también posee un tipo de bastón, y curiosamente está tallado cerca del símbolo atribuido a los Zonan. Regresando al primer grabado, también observamos el símbolo de los Zonan, lo que hace que nos reviente la cabeza a todos aquellos que ya vimos nuestro documental sobre la tribu Zonan. La tribu apenas mencionada en el juego Breath of the Wild, jamás se había mencionado antes. En realidad, no mentimos cuando te decimos que tienes que ver ese video. En ese mismo grabado, se puede leer en idioma gerudo la palabra wawusu, que si la traducimos al español, descubriremos qué significa figura. Lo que significa que estamos ante la figura de algo o alguien, que estaba con vida y, por supuesto, los artistas de este grabado lo habían visto con sus propios ojos. Siendo mucho más precisa la explicación de que esto es la figura de Volvagia, recordando que el patíbulo del desierto es un lugar en donde se concentran simbolismos de diferentes razas y, sobre todo, de elementos de los sabios de Ocarina of Time, llegando a no ser de extrañar la imagen de Volvagia en este recinto, cuando observamos que también aquí se encuentra grabado el símbolo del sabio del fuego. Ahora, vayámonos a explorar una más clara representación de Volvagia, esto en otra línea temporal de The Legend of Zelda. Vayámonos, pues, al juego de The Wind Waker. En este juego de The Wind Waker podemos ver múltiples símbolos referentes a figuras de dragones, siendo más destacables las que encontramos en la Isla del Dragón, también llamada Dragonroost Island. En la entrada de la Caverna del Dragón, apreciamos dos figuras idénticas a Volvagia. La forma de la cabeza, su forma de serpiente, hasta el color impreso, nos dan la sensación de que sin duda alguien representó a Volvagia de la mejor manera que pudo. También podemos apreciar que tiene dos pequeños brazos. Estos dibujos están detrás de tres estatuas que nos recuerdan a la tribu Goron. Si bien no por su nariz pronunciada, sí por lo que parece ser el cabello característico de algunos miembros de los Gorones, tribu que sin duda está relacionada con este dragón. Y para sorpresa de muchos, en este juego lanzado en 2002, ya encontrábamos el símbolo que vimos en este video en el patíbulo del desierto en la representación de Volvagia. Nos referimos al símbolo en espiral de los Zonan. Increíblemente, aquí también vuelve a aparecer la imagen de Volvagia a un lado del símbolo de los Zonan. Situación que da más sentido a las ilustraciones de Volvagia fuera de Ocarina of Time, pero también nos sumerge a un misterio mucho más grande. Otra representación de Volvagia en juegos pasados la encontramos en el juego Skyward Sword, situado cientos de años antes de Ocarina of Time. Aquí, en la región de Eldin, se encuentra el volcán activo del juego. Precisamente, en un templo que no lleva por nombre del fuego sino de la tierra, encontramos varias figuras adheridas a los pilares de este templo que de la tierra no tiene mucho, ya que toda su connotación es de fuego. Estos dibujos tienen la exacta forma de Volvagia. La forma de su cabeza y sus dos pequeños brazos lo gritan a los cuatro vientos. Como si alguien hubiese conocido a Volvagia y lo hubiesen preso en estos pilares. Pero, es de todos conocidos que Volvagia no aparece en este juego. Es por ello que debemos ser demasiado atentos en esta expedición, que nos ha llevado a explorar los más peligrosos templos poseedores de las más altas temperaturas, rodeados de grandes pozos de lava, para no decir que están inmersos en la boca ardiente de un enorme volcán activo. En una de las cámaras finales del templo, encontraremos un camino reptiloide que desemboca en una inequívoca estatua de gran tamaño que representa a Volvagia. No hay lugar a ninguna duda. En este lugar, en esta época, existió alguien que vio con sus propios ojos a este dragón en vida y esculpió la figura de Volvagia. Sus dos pequeños brazos, su color rojizo y la forma de su cuerpo son exactas. Tal vez, lo único que faltaría aquí es el casco que utiliza en Ocarina of Time, por lo que probablemente estemos ante la imagen real de Volvagia. Pero, siguiendo nuestro instinto explorador, no nos deja tranquilos la pregunta de si en verdad este es Volvagia, ¿en dónde está su cuerpo? Si prestamos la suficiente atención, en lo más profundo del templo, exactamente en el techo, arriba de un largo pasillo, encontraremos un esqueleto con las mismas características de reptil de Volvagia. En donde, sus costillares expuestos a la interperie y su escamosa piel muerta, nos revelan que estamos ante los restos de lo que alguna vez fue Volvagia, antes de ser revivido por Ganondorf en Ocarina of Time. Siempre lo hemos dicho, para teorizar se tienen que tener elementos sólidos. Y por si esto fuese poco, también, al igual que en todas las representaciones que hemos revisado de Volvagia en otros juegos, aquí también, increíblemente, encontramos el símbolo en espiral de los Zonan. ¿Por qué los Zonan otra vez? ¿Por qué siempre los Zonan? Repetimos, si no has visto nuestro documental sobre los Zonan, no sabemos qué estás esperando. En verdad, te lo digo porque a mí ya me pasó. A donde quiera que voy en el mundo real y veo una espiral, no puedo dejar de pensar en los Zonan. Tú, comenta acá abajo en la caja de comentarios si te pasa lo mismo que siempre que ves una espiral, como dijimos, no dejas de pensar en los Zonan. Esta estatua de Volvagia se encuentra frente a otra imagen de piedra, exactamente igual en características que está protegiendo la entrada a la cámara final del templo, en donde se resguarda una de las tres fuentes sagradas, en este caso dedicada a la diosa Din. Así que investiguemos por qué Volvagia está, simbólicamente hablando, protegiendo a la diosa Din. En el libro Enciclopedia de Hyrule, se nos menciona que, en esencia, Volvagia es el espíritu de la montaña de la muerte. Por lo que las evidencias indican que el templo terrenal, al interior del volcán de Eldin, se convertirá al correr de los años en el Templo del Fuego, visto en Ocarina of Time. Por otro lado, la Enciclopedia de Hyrule nos sugiere que Volvagia forma parte de los tres espíritus protectores de las piedras espirituales dedicadas a las tres diosas creadoras, Lord Yabu Yabu para Nairu, el gran árbol Deku para Farore, y faltaría la deidad protectora relacionada con Din, históricamente hilada con el elemento fuego. Pues bien, el libro nos sugiere que, increíblemente, Volvagia es la deidad protectora de la piedra espiritual del fuego. Entonces, Volvagia, como ya vimos, es un dragón ancestral que ha sido documentado a través de la historia. Y si la leyenda es cierta, Volvagia, una vez fue eliminado por un héroe porque éste devoraba gorones. En Ocarina of Time, Ganondorf revivió a Volvagia para que volviera a causar estragos, y lo que para la generación de gorones de esa época era una mera leyenda, revivió en sus narices. Es por ello que, en la era de Skyward Sword, está representado como guardián de los más grandes tesoros sagrados de la diosa Din. Otra duda que hemos tenido los seguidores de esta gran franquicia sobre Volvagia, es que si este dragón es macho o es hembra. En el original Ocarina of Time de 1998, se refieren a Volvagia en masculino. Y en la versión para la 3DS del año 2011, pasó a ser considerada de género andrógino. Ya no se refieren como que él odiaba a los gorons. Ahora dicen eso odiaba a los gorons, originando la confusión de si era género masculino o si era un pronombre demostrativo. Pero la misma enciclopedia de Hyrule hizo la corrección definitiva y se refiere a Volvagia como un ente masculino en el año 2019, casi 10 años después de la última versión de Ocarina of Time. Por lo que ya no hay nada que teorizar. Oficialmente, Volvagia es macho. Estudiando su nombre en japonés, Barubagia, salvo por la letra B labial, es idéntico a Barubagia, dragón visto en el juego Adventure of Link como lo comentamos al principio de este video. Recordemos que Adventure of Link está situado años después de Ocarina of Time. Este dragón, en una mala traducción, fue llamado Barba, ya que en japonés, como ya mencionamos, se llama exactamente igual que Volvagia, pero ahora con una V dental, o letra llamada V, según el país en donde tú te encuentres. Este dragón es llamado Shakunetsu Gekiryu Barubagia, o lo que es lo mismo el dragón de las cuevas ardientes, y es la deidad guardiana del sexto templo. Ojo aquí, deidad guardiana. Como podemos observar, es idéntico a Volvagia, pero sin el casco, justo como lo vimos en su estatua en Skyward Sword, por lo que evidentemente volvió a ser revivido después de Ocarina of Time. El nombre Barubagia proviene del griego Barbarí, que significa bárbaro. Una palabra que designa a las personas carentes de organización en sus ideas y que no viven civilizadamente. Yo antes pensaba que el nombre Volvagia era referencia a la palabra volcán. De esta forma, nuestra expedición nos ha dado muchísima información de la que todos podíamos llegar a imaginar. Volvagia no solamente es uno de los dragones más famosos de toda la leyenda de Zelda. Volvagia es una deidad protectora, como nos lo muestran en Adventure of Link. Incluso, la enciclopedia de Hyrule nos confirma que ambos dragones se tratan de la misma entidad. Volvagia es una deidad protectora dedicada a la diosa Din. Porque Balú, según los libros oficiales, es descendiente de Volvagia, y al igual que él, es una deidad protectora al servicio de Din. Si tú quieres que hagamos un video analizando al dragón Balú, por favor mencionalo en la caja de comentarios, ya que como sabrás de memoria, este video pertenece a nuestra colección audiovisual llamada El Otoño de los Dragones. Colección dedicada al análisis a profundidad de todos los dragones de la saga más grande de los videojuegos, La Leyenda de Zelda. Síguenos en Facebook, Instagram donde tenemos memes selderos, Discord y Amino Hyrule TV Oficial para más contenido. No olvides suscribirte si te gustó este video, activar la campanita Gerudo y recuerda que tú estás en Hyrule TV. Queremos mandarle un saludo a Laura Isassi y a su heroico hijo Luis hasta Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es número 1, Ciudad Juárez es número 1. Saludos también para Javier Santo Andrea hasta Guatemala, para Joan Hernández hasta Venezuela. Saludos por supuesto para Eliezer Arroyo, para Dominic Rocuant hasta Chile, para Tocineto Trozomán, Saludos para Alejandro Rico Ortega hasta Baja California México, Saludos para Boas1418, para nuestra amiga Monserrat Novoa, para Jorge Gómez hasta Honduras, Saludos para Tomás Herrera hasta México, y por supuesto a Facturas Gerso que ve los videos desde la oficina. Muchísimas gracias a todos por ver este video, por suscribirse, por activar la campanita Gerudo y por darle like. Nosotros, nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia, pero solo uno es leyenda.